Cristo vuelve, revela su verdad carta 5 completa en audio. Yo, el Cristo estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudarte a abrir la mente y a comprender que mientras seas un individuo, aquel que te dio el ser e individualidad es en sí mismo, universal, eterno, infinito, en todas partes sin principio ni fin. Para el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5 antes que las cartas anteriores que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús Cristo no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento. Puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los cuatro evangelios, han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia explicando el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios. Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la conciencia de la gente los malos entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra, para describir la realidad detrás y dentro de la existencia se me permitió el término de padre al referirme a Dios. Tenía dos razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto pude ver que los conceptos que describían al creador del universo, como los revelaron los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente, y comprender plenamente, la verdadera naturaleza del creador y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad barra maternidad, de satisfacer las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo de un padre barra madre. Vi que los impulsos de la paternidad barra maternidad presentes en todo ser vivo se extraían directamente del creador y que el origen de todo amor e impulsos paternales barra maternales eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser y por tanto, se podía llamar a la humanidad la descendencia del creador. Por esta razón, era del todo natural que hablara del padre al referirme al creador, pues para mí esto es lo que realmente es el creador en todos los aspectos, más especialmente padre, madre, pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al padre, para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideé el término padre para ayudar a los judíos a que se quise en cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías, eran totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término, el padre, para describir al creador, el impulso creativo, detrás y dentro de la existencia, puse claro que había traído una enseñanza completamente nueva en desacuerdo con la creencia aceptada de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendas plenamente, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento y por lo tanto no se puede confiar, aceptar, ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era de conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercido desde un dios que está arriba si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastorno y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor, la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de, aquello, que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia que yo fui meramente un profeta, en una larga línea de profetas judíos que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantendría a raya a mis discípulos de acuerdo con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, tenían miedo de deshacerse del Antiguo Testamento, ya que había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Se trazó una línea genealógica para asegurar a la gente judía que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto si no fuera para dejar claro que ciertamente era judío del linaje antiguo y por tanto podía ser un candidato a ser el Mesías? Si realmente hubieran comprendido por qué había venido a la Tierra, romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevas, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de mi muerte. Pero no lo hicieron. Obscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío decidido, Esteban, no tenía tanto reparo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así, fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. Aún así, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta una narrativa de algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no presentan demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquia, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia entonces llegó a ser una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Ahora que vuelvo a vosotros a través del canal de estas cartas, estoy procurando en lo posible, dentro de los parámetros de vuestras percepciones humanas, a describir para vosotros la realidad, vuestra fuente del ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Exactamente como hace dos mil años, he venido ahora a través de la canal de estas cartas para poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Vuestro desarrollo espiritual solo puede surgir de vuestras más profundas percepciones y comprensión de la naturaleza de la existencia y de aquello que te dio el ser. Pues lo que percibes con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vivís. En virtud de que no habéis comprendido vuestros verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente enrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son una vergüenza para la conciencia humana y una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón estoy enviando, irradiando, el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a vosotros en la clase de terminología moderna comprensible para que podáis construir una nueva conciencia y comprensión de la verdad como realmente es, en lugar de dejaros seguir adhiriéndose a aquellas falsas creencias que os han enseñado o que habéis recibido por tradición. Con el uso y el entendimiento, la terminología despertará en vosotros la misma, o más, reverencia, amor y visión espiritual de la que sentíais antes, al usar la palabra Dios cargada con significado universal, la terminología más adecuada os llenará finalmente con poder espiritual al usar y visualizar el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia de los grasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego, y perseveres en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia lo universal, comenzarás a sentir como el poder espiritual irá invadiendo tu mente y finalmente todo tu cuerpo. Por lo tanto, mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a una vida nueva, a la vitalidad y al poder espiritual para que puedas abandonar tu antigua manera de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y la satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en esta afirmación, no te he traído ningún se debe o no se debe, o restricciones frustrantes que no quieras imponer sobre ti mismo. Ciertamente, he venido para decirte cómo tus formas de conciencia tienen vida propia, y al final se manifiestan en tu mundo. Pero dejo a tu sentido común el escoger los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que dirige hacia la alegría y la realización cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que te des cuenta que no hay barreras entre tú y aquello. Lo que te dio el ser, solamente las que hayas creado tú mismo por ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudarte a quitar las barreras iluminando tu ignorancia actual y enseñarte cómo abrir tu conciencia, todo tu ser, al influjo de aquello que te dio el ser. Por tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a una vida nueva, a la vitalidad y al poder espiritual para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcances este supremo estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión, que tu paso sea sin dolor y la transición sea de una espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más apremiante y poderosa de decir en otras palabras lo que dije cuando estaba en la tierra. Buscad primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se os darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Enuncie un hecho de la existencia. También debes comprender con claridad y completamente que arroba. Aquello arroba. A lo que llamas Dios y a lo que yo me refiero como lo universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuye en muchas religiones. Las características humanas de ira, amenazas y castigos, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo, repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas precisamente para quitar de vuestras mentes las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas. Mi firme intención es la de reemplazarlas con descripciones del poder, la conciencia universal, la cual realmente crea, se mueve desde dentro y apoya al universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de vuestra percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierte en el mismo tejido de tu conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión del amor y del ser hermoso y maravilloso. Percibirás la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición, un don de vida más grande, de mayor creatividad, y una experiencia de ser extático como nunca hayas soñado. También quiero dejar claro que muchas, muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual siguiendo el camino de la percepción solo, del bien, la verdad y el cariño, sigues siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar terrenal, no asistido por lo universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo universal y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te darás cuenta que ya no estás solo, recibes el apoyo de la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio no está realmente haciendo contacto con tu fuente del ser. Ciertamente la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad, tal como lo pediste. Pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser, se experimenta tan solo cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del craso empuje del ego humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu. Este es el verdadero propósito tras la existencia. Una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra todos los días decía a los judíos con mucha claridad que, por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el padre quien hace el trabajo, no yo he venido en este momento para hacer posible tu paso por la transición de una conciencia amarrada a la tierra, a la de la iluminación, cuando finalmente uno sabe que él o ella conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología, judío, cristiano, musulmán, hinduista o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso, al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis, son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ofender a Dios al contemplar avanzar hacia una verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de conocer la verdad del ser más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras hacia la iluminación verdadera. Por tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad y te sientes atraído a ellas, ten confianza porque estás preparado para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas y yo estoy a mano para darte el valor para seguir hasta que alcances tu meta, la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los mitos antiguos que tanto abrigaste. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido. Como probablemente ya sabes, que según vuestros científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental y subyacente de todo vuestro mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual, sin embargo aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando como lo habéis hecho durante milenios que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario. Y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por tanto, es imprescindible que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos de Palestino y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñarte exactamente por qué pude hacerlo. Como os revelaba en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el titileo de motas aparentaban ser materia visible. Tan sólo sabía que estas motas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de Diosmente y que por lo tanto Diosmente es universal. Percibí que Diosmente era tanto el creador, como la sustancia, de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto, estaba absolutamente seguro. También vi, con toda claridad, que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de la materialización de formas visibles. Por tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Diosmente. Fue una comprensión emocionante y exultante puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaba ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento de las células, que, muy afanadas, construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón utilicé tanto el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia y la actividad del padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en las cartas 1, 3, llamé a Diosmente el padre porque pude ver, percibir, la verdadera naturaleza de Diosmente, y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido comprenderían que las creencias imbuidas en su misma conciencia por los rabinos, eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Diosmente era la forma más alta del amor divino y eso podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba destruir los mitos que poseían las mentes de los judíos de Palestina, así, anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido por una fuerte reacción a los dogmas y doctrinas de la iglesia en años pasados. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que hasta el tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, estaban obligados a describir sus nuevas creencias ante la enorme oposición religiosa. Por consiguiente, era necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas estaban equivocadas. Al hacerlo, este asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron impulsados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica quedó burlada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de ese clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encerrando así el intelecto humano en el materialismo al buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por tanto, es absolutamente necesario que yo rebata algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la iglesia, se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas únicamente por la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de vuestro mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, vuestra ciencia no es capaz de explicaros por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contaros cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicaros la ciencia desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer ímpetu a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla del electromagnetismo pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un sencillo hecho de la existencia, sin embargo produce una obra altamente inteligente y deliberada en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho vuestro universo. ¿Cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel de creación más básico y vital. Sin respuesta a esta pregunta, ¿Por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor en la búsqueda de vuestros orígenes se descubrirá. Hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas, la ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón, razón que es el producto tan solo de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentaros, pero antes de proceder, debo primero traer vuestra atención a muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha parecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Metales, madera, rocas, entidades vivas, todas se creían ser compuestas de materia sólida, inanimada o viva. Con tal creencia en un universo sólido es natural que los profetas místicos de antaño hubiesen concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar tal individuo poderoso era natural que percibiera una figura majestuosa de control universal, que poseía una naturaleza retributiva al confrontarse con el comportamiento de la humanidad que había creado una sociedad turbulenta. Ni los profetas de antaño ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma que desencadenaban más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida como algo discernible porque es capaz de auto-repetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produjo tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica, por casualidad, para producir tan asombroso resultado de auto-duplicación permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea científica, no puede tratar con tal extraño suceso de auto-duplicación no iniciada. Es demasiado sugestiva de un suceso mágico, de alguna intervención de una fuente inimaginable la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculicen. Esta actitud aquiescente se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales no se pueden demostrar mediante experimento. Por lo tanto el verdadero progreso científico queda bloqueado por las leyes materialistas que la ciencia se ha auto-establecido. Este bloqueo ante el futuro progreso científico impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y el espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe la convención y se atreva a cruzar la frontera entre lo visto y lo no visto. Si hubiesen sido presentados los profetas de antaño con la teoría de la auto-duplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico, y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Esta tampoco sería la explicación correcta. Es este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creando desde lo lejos lo que evita que el hombre de la ciencia avance hacia reflexiones de conocimiento más espirituales. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia de las doctrinas antiguas, sigue estando tan atada y entorpecida mentalmente por los temores de las doctrinas desacreditadas del siglo XIX. Se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser detrás y dentro de la molécula viva. Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la auto-fabricación de moléculas vivas capaces de replicarse, formando una célula viva, tan pequeña que no puede verse a simple vista, ésta se convirtió en la base de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas auto-replicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en un billón de billones de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, con ella ha arrastrado a la gente hasta la ceguera materialista. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia, porque la primera molécula viva, y la primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia, en el universo. El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe, del ambiente, solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto sino que, después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Debes preguntarte cómo la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, sabe distinguir y seleccionar el alimento correcto para realzar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada. No ves un alto grado de propósito en toda esta actividad, y puedes creer que tal propósito sea fortuito. ¿Y no es el propósito el sello mismo de la inteligencia? No solo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en un billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones relacionadas con la supervivencia de diferentes especies y en ambientes diversos. No es esto evidencia del propósito que se muestra dentro de cada acción de cada especie, sean insectos, plantas, reptiles, aves, animales y seres humanos. No se podría describir el universo como el consistente y constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible. El espíritu del propósito es un elemento físico, o uno de conciencia. Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto claramente evidente dentro de la materia viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos, y la necesidad de eliminación de tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto. Lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano puesto que transmite mensajes, y su función más importante es la del almacenamiento de información, la memoria que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con una célula sino los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevado a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos inanimados? ¿Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o conciencia? Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. ¿En qué momento entonces entró en los organismos vivos la conciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente, que considera y decide, entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? ¿Sin la conciencia inherente, cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informando en una célula que es invisible a simple vista? No está la actividad el producto de la conciencia barra conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo. Además, una sola célula viva, en forma de bacteria, puede deslizarse sola y vivir su propia vida especializada y frecuentemente emocionante dentro del ambiente, o, como virus llevando a cabo su trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo llevando a cabo su propio importantísimo trabajo de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce materia viva justamente adecuada, innecesaria, para el órgano vivo sobre el cual trabaja, sean partes del cuerpo humano o de la vida animal, o vegetal, tales como los dedos de los pies del humano y el vaso, o la piel animal y los colmillos, o las escamas del pez y el plumaje de las aves, o la corteza del árbol y las hojas en las ramas, o los pétalos y el tallo de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diafanas, o la piel reptil de los cocodrilos y sus dientes, o los ojos del calamar que cambian de color según su necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y aparentemente no relacionados, es creado por el especializado trabajo individualizado de billones y billones y billones de células vivas idénticas. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva invisible a simple vista, se puede creer en un universo mecanizado. Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células, fuera ilógica, que no ofreciera ningún propósito verosímil detrás, ni ninguna razón por su existencia, desprovisto de conciencia personal. Pero esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía dentro del hombre o del animal, para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intrincado que tiene sus propios propósitos específicos de poner la entidad en contacto directo e inteligente con su entorno, con la ayuda del cerebro o huesos fuertes expresa e intrincadamente diseñados en conjunción con tendones y músculos para unirse con otros de manera tan oportuno que permiten el pleno y ágil movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismísimas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el trabajo que realizan, segundo tras segundo, durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor que motiva e inspira? ¿Accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación, desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos de libres partículas eléctricas dentro del espacio? La combinación de elementos para formar sustancias químicas, la combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva, la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede nutrirse, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse, y sostener este enorme edificio de la creación sistemáticamente a través de billones de años. No solamente esto, sino cuál es la fuerza motivadora que haya diseñado y logrado hacer evolucionar dentro de los sistemas y entidades vivas, billones y billones de formas diferentes de fertilizar las semillas de todo tipo, sean las de las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales o de los seres humanos, evolucionando para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a las condiciones climáticas y la producción de vegetación en el entorno, con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de actividad con propósito inteligente? Y al cumplir esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberías preguntar cómo es que cada especie viva tenga su propia manera individual de criar su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que sea capaz de sobrevivir a solas? ¿No es eso amor por la creación activa en su forma más elevada? No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad, sin mencionar las más importantísimas moléculas ADM, las cuales dicen que llevan el proyecto de todo el organismo, de la planta o del bebé. Además, estas moléculas ADM dan las instrucciones a las células, informándoles que construyan según los cromosomas depositados por la semilla. Si, de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia te ha dado las moléculas ADM como tu fuente de existencia, tu líder supremo, tu director de la creación sobre el cual las células endebles de la materia y toda la creación deben depender para su supervivencia. Contemplad el glorioso ADM, señor de vuestra creación. ¿De dónde sacaron las células ADM sus inteligentes poderes direccionales? La ciencia ya está totalmente satisfecha porque ha podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se repiten con tanta precisión y calidad constante. La ciencia quiere que creáis que vivís en un universo puramente mecanizado. Que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la ley del más fuerte. Si estudiáis los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies afines, de verdad podéis creer en un concepto materialista tan poco probable. No es ninguna mera coincidencia que hoy, para que descubráis la inmensa inteligencia detrás de la creación, tenéis a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar el hábitat de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Os entretiene, e instruye, una diversidad de información y fotografías de las maravillas de vuestro universo. Durante mi tiempo en la Tierra, no tuve tales maravillas a que referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenía tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos del maravilloso ingenio, inteligencia y clara conciencia en todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refiriera al alto y poderoso Jehová como creador como era la costumbre de los líderes judíos. No, recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace dos mil años en vuestra dimensión, nos faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad de lo que yo calificaba el padre a todo su alrededor. Para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad, y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos. La mente humana puede duplicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la creación tomó forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, y una gran pasión avasalladora de bajarle los humos. Pues, hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero entendimiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse, de lo contrario la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos finitos ideados de los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas, y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna penetración de las inteligencias más altas. De parte me apido a los lectores de estas cartas que formen una asociación para retar a la ciencia y pregunten en qué momento de la evolución del mundo material se disierne la conciencia por primera vez. Repito y digo en serio. Preguntad al científico en qué momento de la evolución del mundo se disierne por primera vez la conciencia. En la célula viva. Si era en la célula viva, preguntad si era discernible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas, no deberíais preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podían no haber tenido la conciencia que al final las impulsó y propulsó en una combinación viva para hacer una molécula. Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía deberíais preguntar por qué la conciencia debería hacerse una presencia viable tan sólo dentro de las sustancias químicas, por qué no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez. Y si en los elementos, ¿por qué se debe negar que la conciencia propulsara las partículas eléctricas para formar los elementos? Es racional negar tal posibilidad. Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberíais ir más lejos y preguntar desde dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad más que rayos de luz intensos ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más que energías dobles de unión y rechazo, impulsos de energía que han traído estabilidad y orden al caos? Preguntar a la ciencia, ¿de dónde procede el electromagnetismo que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en vuestras palabras aquello que está más allá de las palabras y en este momento más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por eso, aunque el intelecto ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que os estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espiritual. Por esta razón, considerad las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas, vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás y dentro de vuestro universo. Lleva cada idea, una por una, a la meditación. Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro y de la conciencia sin parámetros ni fronteras. Si estás bastante y espiritualmente evolucionado para seguirme ahí, más allá de las palabras, empezarás a comprender espiritualmente todo lo que intento contarte. Las palabras te guiarán, y te descubrirán nuevos horizontes de ser. Persevera. La luz, gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará tu mente y tendrás pequeños estallidos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. La incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas recibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en tu búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él y no permitas que nadie se entrometa y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más alta. Mediante el uso de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro de verdad espiritual y vuelve a este nivel más alto de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia por pereza mental, ni te conviertas en un sube y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de auto-obstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto comprende tus periodos secos, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales barra emocionales. Mientras acudas conscientemente a tu fuente del ser para recibir nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia, así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito, en todo momento, cuida como usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual y no sea su continuo obstáculo. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, la canal empezó a cuestionar su posible aceptación pública debido a mis palabras, porque le parecían demasiado pragmáticas para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico, o un ser, o algo totalmente diferente que creó el universo. De veras, he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual todas las cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente de tu ser. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una descripción de la realidad de tu fuente del ser y ella lo tiene que interpretar en palabras, tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con las frecuencias vibratorias de conciencia en las cuales están trabajando las células del cerebro de mi canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador para romper el contacto. Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas, que mi propósito de llegar a través de ellas es, ante todo, el de disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Es mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiece a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente y de magnificencia y grandeza y poder activo sin límites, que previa a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios sentado en lo alto en alguna parte del cielo donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación espiritual barra científica para la mejora de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad. Pues, sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser, dual, pero totalmente interrelacionado, de espíritu y cuerpo, tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que, nada jamás viene de la nada. Este es un refrán bien conocido entre vosotros, y es absolutamente cierto. No obstante hay un fundamento del ser, eterno, infinito y consistente y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado, has sacado tu ser de ello. Evidentemente, no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Estoy pidiendo a mi canal que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles. No se podría sacar un relleno de pastelillo de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No se podría exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre del jugo. No se podría llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados arriba elegidos por mi canal son casos de lógica. Quiero que te des cuenta de que el universo entero es una manifestación de lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo es causa y efecto hecho visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose mi explicación, comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden, de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales y siempre sirven un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por tanto está claro. Vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y actividad con propósito dentro de la creación de la materia en sí, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es sólo mínimamente desplegado en la conciencia por las mismas entidades creadas, desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento, un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física barra emocional. Para lograr esos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con materia. Incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal y, a pesar de sus conocimientos científicos, están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, es una conclusión lógica que aquello desde lo cual has sacado tu ser físico, es inmenso, no tan solo de tamaño, sino una inmensidad de fuerza de voluntad. La voluntad de autoexpresión y de creatividad. Visualiza, durante un momento, el tamaño del universo material, el sol y su calor, la luna, el planeta tierra y el sistema solar, las galaxias de estrellas, y el hecho de que toda esta materia visible es totalmente interdependiente, aunque también dependiente del movimiento de los cuerpos planetarios, y sujeta a las leyes universales de función y movimiento consistente. Este vasto universo tuvo sus orígenes dentro, y ha sido extraído, del fundamento de tu ser, y la totalidad de la fuerza barra energía de la vida del universo ha salido del mismo fundamento del ser. Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los componentes espirituales de la fuente de tu ser, ves que reconoces cuáles son estos componentes y, hasta un punto muy, muy limitado, que posees los mismos componentes espirituales de conciencia tú mismo. Has tomado todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente del ser. Antes de explicarte cómo pudo ser esto, quiero que tomes ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello tu ser ha sido extraído. Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación y visualización, pues solamente así las palabras empezarán a crecer en comprensión y a adquirir la realidad espiritual de su significado verdadero. Todo, espiritual, invisible barra visible barra imaginado, es conciencia barra conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es conciencia barra conocimiento hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La conciencia barra conocimiento es infinita y eterna. Hay dos dimensiones de conciencia ambas más allá y dentro de tu propio plano terrenal de existencia, el plano de la materia pesada, de la forma sólida. La máxima dimensión universal de conciencia barra conocimiento nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado. Es inaccesible. Está en equilibrio. Es la única fuente de todo poder, sabiduría, amor, inteligencia. La dimensión universal de conciencia barra conocimiento en equilibrio es un estado de silencio y de quietud desde la cual sale el sonido, el color, la forma individualizada y toda creatividad visible que está dentro del universo visible. Desde la máxima dimensión universal de conciencia barra conocimiento en equilibrio ha salido toda la creación, todas las varias dimensiones invisibles de existencia, descendiendo en el orden de la espiritualidad desde los mismos portales de la dimensión universal, hasta las más poderosas frecuencias vibrantes de las sustancias inanimadas terrenales, y más allá hasta los horrores indecibles de perversiones de conciencia y anti-verdad. Esta máxima dimensión universal de conciencia y conocimiento no está únicamente en el espacio, es todo el espacio. Ello está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos del átomo, se puede decir que ello es el espacio en el átomo, por tanto, ello está en silencio y equilibrio dentro del espacio de todos los elementos y de la materia. La naturaleza de la conciencia universal es propósito inactivo y en equilibrio. Por tanto la conciencia universal es un estado de propósito poderoso infinito, eterno, ilimitado, sin límites, prístina, pura, hermosa. Este propósito es el de expresar su naturaleza. El propósito de la naturaleza de la conciencia universal es la totalidad de la voluntad e intención siempre unidas en un abrazo. La voluntad universal es salir y crear. El propósito universal es dar forma individual a la creación y experimentarla dentro de la máxima dimensión universal del propósito de la conciencia barra conocimiento. La voluntad universal está en un estado de mutuo control, con el propósito universal, ambos en perfecto equilibrio de silencio y quietud. La voluntad universal es inteligencia universal. El propósito universal es amor universal, universalmente en equilibrio, en mutuo control, del cual han tomado forma todas las cosas visibles e invisibles y los impulsos humanos. Si pudieses recibir la plenitud de la realidad universal dentro de ti mismo, te desintegrarías por su poder explosivo y te disolverías en conciencia barra conocimiento sin forma. Ello trasciende la humanidad individualizada como el calor y la luz de tus soles billones de veces más potente que la luz de tus luciérnagas que parpadean en la oscuridad. Cuando yo estaba en la tierra, distinguía entre vuestro padre que está en el cielo y el padre que está en vuestro interior. Cuando hablaba de vuestro padre que está en los cielos, quería decir, inteligencia universal. A causa de la actitud de los judíos hacia las mujeres, tan solo me refería a este aspecto de la conciencia universal. Hoy en día vosotros que estáis tan conscientes de la igualdad entre los géneros, hablo de padre, madre, conciencia. En equilibrio dentro de la conciencia universal barra conocimiento donde el padre, conciencia, es, la inteligencia universal. La madre conciencia, es, el amor universal. La herramienta del padre conciencia energía creativa, electricidad, está en un estado de control mutuo, equilibrio con, las herramientas de la madre conciencia energía creativa, magnetismo. Porque las herramientas del padre, madre, electromagnetismo están en equilibrio dentro de la conciencia universal. Ello nunca será detectado por los científicos en el espacio por mucho que son de en el espacio. El impulso. Padre conciencia voluntad es actividad inteligente en equilibrio con el impulso. Madre conciencia propósito es nutrir para la supervivencia. Padre, madre conciencia es una fuerza impersonal poderosa, aunque ello es personal para ti incluso antes de buscar hacer contacto con ello. A medida que evoluciones espiritualmente lo sentirás, pues eso es la realidad del ser. Está en todas partes y dentro de todo. La conciencia padre es, el amor inteligente que proporciona energía inteligente e impetu al mundo de, las formas complejas, expresado físicamente como electricidad. Madre propósito es, la inteligencia amorosa que proporciona propósito y el impulso para la supervivencia a las formas complejas individualizadas, expresada como magnetismo, adhesión y rechazo. Estos son los impulsos originales universales de todo ser de la conciencia universal. Tu fuente de ser, inteligencia, amor. Esto es el estado del ser antes de la creación. La conciencia barra conocimiento en un estado de equilibrio. Quiero que entres de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente, donde se calla todo pensamiento y tu mente reside en silencio. Estás en control interior, tu mente y tus emociones ya no se dividen en actividad y sentimiento. Puede que notes un aumento de poder dentro de ti, fuerza, paz y contento. Esto, expresado en ti en forma individual, es el estado del ser del cual salió la creación. Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento en que se introduce el pensamiento. Quiero que te des cuenta que la dimensión universal es una dimensión de impulso sin forma, no contiene ningún anteproyecto de creación. Está en un estado de forma no dividida. El equilibrio, el control entre los impulsos opuestos, para desplazarse y permanecer unidos crea una espiral infinita de energía auto-contenida. La energía auto-contenida de mutuo control es tal, que no puede ni siquiera ser imaginada por la individualidad. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la dimensión universal de los impulsos mutuamente controlados de movimiento y adhesión, la individualidad sería disuelta enseguida y vuelta al equilibrio de la conciencia universal. Reflexiona sobre la inmensidad inimaginable del poder contenido dentro del control mutuo de los impulsos gemelos en la conciencia universal que son, primariamente, conciencia barra conocimiento, decisión, inteligencia amor, combinado como, el amor inteligente y la inteligencia amorosa, los impulsos de movimiento, adhesión, repulsión, electricidad, en equilibrio, magnetismo. Lo anterior describe la dimensión universal ilimitada antes del Big Bang. Ahora sabes que el proceso creativo padre, madre y las herramientas de la creación física están todos en un estado de equilibrio dentro de la dimensión universal, pero ahora ese equilibrio será explosionado para dar lugar a la forma individual. Sabes también que, puesto que los eternos impulsos infinitos están contenidos en un estado de control mutuo, estos impulsos son de una intensidad inimaginable de energía, contra la cual vuestra energía atómica contenida dentro de la desintegración del átomo es un mero puff, un tic infinitesimal sin importancia. Quiero que te des cuenta plenamente de todo lo anteriormente mencionado puesto que tu comprensión de lo que ocurrió en el momento del Big Bang, te dará una visión de lo que sucedió en el momento de la explosión de la conciencia universal que permitía que la creación de la forma individual tomara lugar. La conciencia universal se desgarró. La voluntad y el propósito, padre inteligencia y madre amor-nutrición, se explosionaron para obrar de manera independiente y a la vez conjuntamente. Sus herramientas respectivas eran electricidad y magnetismo. De la explosión del equilibrio salió la gran intención de auto-expresión. El conocimiento universal del ser, se convirtió en el impulso de la conciencia del yo individualizado, exigiendo auto-expresión. La vida y el dominio del yo son sinónimos en la dimensión de la materia. Se hicieron la conciencia de la materia que es la conciencia de la vida. Es padre, inteligencia y madre, amor. El impulso de movimiento, el impulso del propósito, nutrición, supervivencia. Visto como electricidad, visto como magnetismo en la materia. Puedes empezar a imaginar la explosión de la conciencia. Del conocimiento. Para ayudarte a visualizar de manera muy pequeña lo que ocurrió en el momento del Big Bang, intenta recordar algún momento cuando tú también experimentaste una explosión en tu conciencia. Esto ocurre cuando has puesto todo tu ser en alcanzar algún objetivo importante. A punto de lanzarte a tus planes, en un estado de anticipación ilusionada, alguna circunstancia trivial o persona insensible impide que logres tus anhelados propósitos. ¿Cómo te sentirías? Tu concentración sería dividida y explotarías. De nuevo, debo acudir a mi canal para idear unos ejemplos de lo que quiero decir en términos humanos, pues la conciencia terrenal más pequeña es extraída de la conciencia universal. Estás en el aeropuerto, ilusionado y preparado para disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Al llegar al mostrador de tu agencia de viajes, descubres que no hay documentos ni billetes, ningún documento de reserva para el vuelo ni del alojamiento aunque ya habías pagado todo con tu tarjeta de crédito. ¿Cómo te sentirías? Estás vestido con un traje muy caro, agasajando a unos clientes importantes, y estás a punto de cerrar un contrato importante millonario. El camarero deja caer un plato de guiso caliente encima de tu cabeza. ¿Cómo te sientes? Te vas de compras y sales al aparcamiento para descubrir que las ruedas y las puertas del coche han sido robadas, en pleno día. Con compasión, abres tu monedero para dar a un mendigo minusválido que está gimiendo todas tus monedas, pero el hombre se endereza, con fuerza te arrebata el monedero y sale corriendo como un atleta. ¿Cómo te sientes? En todas estas circunstancias tendrías una fuerte iniciativa de conciencia en tu mente. Tu cabeza estaría llena del plan para marcharte y hacer algo para lograr un cierto propósito, pacíficamente. Tu determinación estaría entrelazada con tu propósito, por lo tanto en equilibrio, pero date cuenta que habría una tensión creciente de anticipación al acercarte a tu objetivo. Cuanto más grande la tensión, mayor la explosión. Estarías, en realidad, en el mismo estado que la conciencia universal barra conocimiento, determinación, padre e inteligencia en equilibrio con madre propósito para dar el ser y la forma al plan que piensas crear. Después de tu explosión, puedes imaginar el siguiente caos mental barra emocional, la imposibilidad de pensar con claridad, los pensamientos que vendrían, uno tras otro, exigiendo expresión, ninguno de ellos sensatos o lógicos. Intenta darte cuenta que tú, una forma individualizada, eres el microcosmos del macrocosmos. Eres la cabeza de un alfiler expresando la conciencia barra conocimiento universal bien sea en equilibrio, cuando meditas inquietud de pensamiento, o como conciencia activa, cuando piensas y sientes, haces planes y creas. Por tanto, si puedes relacionar tu diminuta explosión de conciencia con la explosión de los cielos, tendrás alguna pequeña idea del consiguiente caos, tanto, momentáneamente, dentro de la dimensión universal, como en los eones de tiempo dentro de la nueva expansión creada de la dimensión de la materia que está todavía en su estado sin forma. De modo que, muchos de vosotros tendréis que repensar totalmente vuestra idea de la creación. Empezó como una condición de total caos. Los impulsos universales se dividieron. No había anteproyectos para dirigir o controlar el comienzo de la individualidad. Los impulsos estaban todavía sin ninguna forma consciente o dirección. Eran impulsos naturales para llevar a cabo distintas funciones impulsivas en la conciencia pero no estaban dirigidos inteligentemente en movimiento específico o adhesión por ninguna fuerza directiva más alta. Estaban solos. Impulsos de la conciencia barra conocimientos separados y perdidos, capaces de recibir impresiones, pero, no había impresiones que pudieran recibir si no fuesen aquellas del caos interior del movimiento, actividad de electricidad y de adhesión, retulsión del magnetismo. Y este caos de conciencia fue manifestado dentro de la creación como caos de partículas. Dentro de esta expansión del caos de partículas eléctricas, sin embargo, existía el conocimiento primordial del dominio del yo. Fuese lo que fuese el caos, el dominio del yo resaltó en la intención padre de desplazarse, de tomar control, de crear. El dominio del yo tomó forma inicial en una carga positiva de energía eléctrica. Se hizo la fuerza dominante yo como protón con su satélite de carga eléctrica negativa, con lo cual la madre propósito de adhesión fue activada en esas condiciones. Uno carga eléctrica positiva encontrándose con una carga eléctrica negativa. Se encariñaron como se podría decir de los seres masculinos y femeninos evolucionados de las especies vivas, y se adhirieron. La madre propósito de repulsión fue también activada cuando parecía posible que se encontrasen y reaccionasen negativamente dos cargas eléctricas positivas o dos negativas. Ella se interpuso y las separó, igual que su homóloga madre evolucionada separaría a dos revoltosos rufianes muy enfadados a punto de meterse en una pelea. Esta fue la única forma de conciencia barra conocimiento dentro del caos durante muchísimo tiempo, puesto que el tiempo no tiene importancia dentro de la materia en sí. El tiempo sólo tiene importancia cuando algún conocimiento consciente afecta a cargas eléctricas que acarrean en adhesión o repulsión, una progresión de proximidades y sucesos que ocurren, y propósitos por realizarse. De lo contrario, el tiempo no tiene sentido. La creación es el producto de los impulsos primarios funcionando de manera individual y en conjunto, haciendo impresiones el uno sobre el otro, cumpliendo las necesidades incorporadas, grabadas en la conciencia, estas necesidades siendo al principio las de aumentar y experimentar auto-expresión, dando lugar a otra separación. Luego, para restaurar un sentido de seguridad y confort interior, ser reunidos dentro de la armonía de la conciencia universal. De esta fuerza impulsora hacia una armonía reunida, llegó el impulso masculino, femenino de reunión para recuperar la dicha que está oculta en la conciencia del alma. Se podría hacer una analogía del párrafo anterior con el hábito de los padres que salen a trabajar por la mañana y vuelven esperanzados al confort de la reunión con la familia por la tarde donde reponen fuerzas para aventurarse a salir a la mañana siguiente para enfrentarse al mundo. Por tanto, el proceso de la creación de la auto-expresión universal tardó billones de años dentro del tiempo en cumplirse. Después del Big Bang, el proceso creativo padre-madre se dividió en dos energías diferentes que continuamente obraron separadas y en conjunto, independientes pero mutuamente controladas para trabajar juntas teniendo características o naturalezas individuales, y diferentes funciones. Por tanto su obra era barra es diferente pero indivisible. Ya sabes, y por un proceso de meditación, debes haber entendido plenamente la naturaleza del padre y la naturaleza de la madre dentro del equilibrio de la dimensión universal. Brevemente, la naturaleza del padre es la de ser activo, creativo y de realizar la obra de la creatividad. También es el dominio del yo la de la existencia individualizada. Todo ser vivo desde el avispón hasta el hipopótamo tiene un fuerte sentido del yo y la necesidad de protegerlo. La naturaleza de la madre, es la de dar forma al plan de la conciencia eléctrica iniciado por el padre inteligencial unir las partículas eléctricas. La conciencia padre y madre, los impulsos primarios, están ambos dentro del equilibrio, y de la naturaleza de la dimensión universal y por consiguiente como crean la forma individual, llevan a cabo la obra de la naturaleza de la dimensión universal. La cual es, crecimiento, el suministro de nutrición, sanación, protección, satisfacción, de las necesidades dentro de un sistema sistemático de ley y orden. La supervivencia. Las energías de conciencia padre y madre son impulsos, ambos controlados dentro de la dimensión universal y cuando han sido soltados del equilibrio realizan poderosamente la obra de la creación. Lo que es más, considera la magnitud de su obra dentro de la creación por todo el mundo. Los impulsos padre barra madre inician cada nivel de creación desde la formación de los elementos, la molécula y la célula viva, hasta el magnífico mamut. También trabajan instintivamente dentro de los padres impulsándoles a unirse, concebir, dar fruto y criar a su prole. Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, sean huevos, cachorros o seres humanos. Estos son los padres cuyo sentido del yo es mayor que su instinto innato de paternidad. Es aquí en este punto que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Puede que creas que esto parece ser una forma de creatividad muy nebulosa, pero si reflexionas durante un rato, quizás te des cuenta, al final, que ningún ser humano, animal o insecto, ni siquiera la planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de conciencia, el cual es un impulso. Puede que sea girarse hacia el sol, correr, comer, trabajar, dormir, ir de compras, tener un hijo. Siempre, el impulso, precede la actividad, incluso la de parpadear. Lo que es más, no hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigida por algún propósito. Las plantas giran las flores y las hojas para coger los rayos del sol para el crecimiento. La gente corre para mantenerse en forma. Come para satisfacer el hambre. Trabaja para ganarse la vida. Duerme para escaparse de las tensiones y para recargar su energía. Van de compras para conseguir comida, todo dirigido hacia la supervivencia y el confort personal. Entonces, los impulsos son la realidad detrás y dentro de la creación. Si toda la materia volviera a su forma original de partículas eléctricas, los impulsos universales se quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los impulsos son para siempre. Sin embargo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva no son duraderas, pero el alma sigue adelante. Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro. Sientes con los impulsos magnéticos en tu sistema nervioso. Centran y unifican los impulsos eléctricos formando una unión cohesiva. Sin la adhesión magnética en tu sistema, serías todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora es el momento de volverte a mis experiencias en el desierto, descritas para ti en la carta 1. Puedes recordar que cuando fui al río Jordán para que Juan me bautizara, era un rebelde, totalmente opuesto a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus pecados. Por intuición sentía que era un concepto falso y cruel y lo rechazaba. Después de ver la verdad referente a la creación, no podía comprender por qué la conciencia perfecta no creaba seres perfectos hechos a la imagen de su creador, amor inteligente. Pregunté al creador, la conciencia universal, por qué la humanidad soportaba tanto sufrimiento y maldad. Entonces se me enseñó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los humanos surgían del punto central del ser, la ciencia ahora lo llama el ego. Se manifestaba en la personalidad como una necesidad impulsora de defenderse de la crítica o ataque emocional barra físico y una necesidad impulsora similar de apartar a los demás, con el fin de llegar primero en la carrera de la vida. También se manifestó en la personalidad como una necesidad impulsora para hacerse con todo lo mejor para uno mismo, a pesar de la oposición de los demás, y una necesidad impulsora similar para aferrarse a las posesiones personales, sean parientes, amigos, bienes, materiales o logros, a pesar de cualquier oposición. También se me hizo comprender que sin estos dos fundamentales, eternos impulsos del ser creativo o inalterables, no habría creación. Este es el secreto de la creación, y el secreto de la existencia y del ser individual. Al trabajar juntos como equipo, separados pero inseparables en el mundo visible, estos impulsos gemelos fueron los medios por los cuales la sustancia de la materia en sí fue creada desde la sublime conciencia universal. Un impulso de la creatividad es el dominio del yo de la actividad. Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente. Actividad es un movimiento en la conciencia y la conciencia en movimiento. El otro impulso creativo posee en sentido figurado dos caras mirando en direcciones opuestas. Son adhesión, rechazo, atracción, repulsión. Dentro de la conciencia estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo entero es una manifestación del poder creativo o activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Este es uno de los secretos fundamentales del universo. Vi que la esencia de la personalidad o del ego, como ahora se le llama, había sido creada como guardián de la personalidad y era grabada irresistiblemente con el impulso magnético para asegurar intimidad y supervivencia para proteger el dominio del yo individual. Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo impulso del ser. Adhesión, rechazo para asegurar la individualidad. La cara de la adhesión arrastra, obtiene, atrae, exige, compra, arrebata, agarra, se aferra a la gente y a las posesiones que reclama. Este impulso crea una ilusión de seguridad en el compañerismo y en las posesiones. Es la herramienta de la conciencia madre que inspira la construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor. También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es empujado por la cara del rechazo. La cara del rechazo repele, echa a un lado, empuja, evade, todo, a la gente, animales, posesiones que no quiere. Y así el impulso de rechazo crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el impulso que insta rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Está supuestamente orientado a salvar vidas asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando su impulso reselegó. Sin estos dos impulsos gemelos del ser, todas las cosas hubieran quedado fundidas el uno en el otro, dentro de la eternidad sin tiempo del poder creativo universal en equilibrio. Sin estos impulsos gemelos, no habría interactividad del dar y tomar y del estirar y aflojar que es necesario para la creación de los millones de experiencias personales desde las cuales crece y evoluciona la personalidad. Por tanto, el problema de la personalidad y del impulso del ego que es soportado por todas las cosas vivas y la humanidad era barra es un irrevocable e inevitable hecho de la creación. Cualquier otra explicación es puro mito. Vi que lo que los hombres llaman pecado era el resultado directo de la interacción de los impulsos de adhesión, rechazo dentro de la naturaleza humana. Los impulsos adhesión, rechazo constituyen la máscara emocional barra mental que llevan todas las entidades individuales creadas, incluyendo las aves y los animales. Se ven estos impulsos funcionando en toda la naturaleza, incluso en la vida de las plantas. Los impulsos adhesión, rechazo dirigían barra dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de todas las entidades de la creación. No había barra hay escapatoria de los impulsos adhesión, rechazo. Estos impulsos gemelos eran barra son la fuente efímera de todo confort, placer, y felicidad. No hundanos, y también la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo. Sin embargo, además de estos, subyacente, trascendiendo e entrepenetrando todo era barra es. La vida, nacida de la explosión de la conciencia universal, es la mismísima base y fuente de la conciencia terrenal, por tanto, igual que la conciencia padre, madre es creativa, también el pensar del hombre es creativo. Puesto que el pensamiento y el sentimiento son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia padre, madre. De modo que estos impulsos de adhesión, rechazó en la personalidad individual también. Se hacen altamente creativos porque determinan, y hacen visibles, las formas de conciencia de las cosas deseadas y las cosas rechazadas. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Vi que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causaba dolor a otros. A causa de su tendencia natural de arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza con el fin de conseguir lo que querían de la vida, era inevitable que todos los seres humanos, en algún momento, causaran algún tipo de aflicción o dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros, de ninguna manera causó ofensa a la conciencia universal, Dios, como afirmaron las religiones judía y cristiana. Solamente el hombre entendía el significado de la palabra pecado puesto que tan solo la humanidad y toda la creación que está sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causados por los dos impulsos fundamentales de la individualidad, adhesión, rechazó, que están activos dentro de la personalidad humana. El impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad le ha obligado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal, amor, no tenía nada que ver en absoluto, con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que, el poder creativo padre, madre, vida, fluía continuamente por todo el universo y era la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí que cualquier poderoso pensar o sentir imperfecto podría alterar y cambiar el patrón de conciencia de las cosas creadas. A la inversa, mi pensar cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego, y totalmente receptivo al poder creativo padre, madre inteligencia barra amor re, introducía la condición del perfecto amor inteligente. Por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del pensar imperfecto podía ser purificada y vuelta a una condición integral cambiar las actitudes y pensamientos egocéntricos aquellos del amor incondicional. Mi mente era una herramienta del proceso creativo completo que tenía sus orígenes en lo universal. Ahora que sabía que esto era así, lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente, me di cuenta de que podía y debía dar pasos para superar los impulsos gemelos del ego que anteriormente gobernaban mi mente, con el fin de permitir que la realidad divina tuviese plena libertad a través de mi mente y mi cerebro. Por eso había una lucha entre mi profundamente arraigado ego humano y mi conciencia. Padre, madre durante las fortísimas tentaciones que experimentaría al final de mi iluminación en el desierto. Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi conciencia. La lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, adhesión, rechazo y la realidad divina que se me había dado a conocer a sí misma como amor-vida inteligente, trascendente y sin embargo dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo seguía meditando y purificando mi conciencia de los impulsos egoístas. Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret. Por lo tanto, mi tiempo de curación física vivido con mi madre hasta que me repuse también era un tiempo de oración y meditación, del cual recibí la inspiración y la fuerza para vivir consciente y concienzudamente la naturaleza de lo divino o de la realidad universal. Como sabes, la naturaleza de lo divino o de la realidad universal es vida. Cuando ella está activa dentro de la creación, o también puede decirse, dentro de la individualidad de la creación, ella crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, todo dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida. Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más alto de todos los seres vivos. Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría, con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza, y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo mi propia euforia que ahora podría ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino del cielo estaba dentro de ellos. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre. Te dejo con el mismo conocimiento, que usado mediante la oración y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de tu vida. Mientras lees, tu conciencia será elevada y mientras busques inspiración, te vendrá. Anhelo tu entendimiento, aspiración, crecimiento y logros. Relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, estarás absorbido por mi conciencia crística, que será cada vez más clara para ti mientras evolucionas dentro del conocimiento divino. Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve. Fin. Continúen la carta 6. Fin. Fin. Fin.